Carne de primera, ribs que eran una mantequita, tragos y yo soplando las velitas. ¿Lo soñé? No, Peli, no lo soñaste. Estuvimos en hierro y festejamos tu cumple con las chicas. ¡Chin, chin! De entrada pedimos una proboleta. ¡Ay, lo que era eso! Mollejitas. Estaba tentada. Y un chori premium, riquísimo. Como principal salieron dos ojos de Bife. Vinieron tal cual nos pedimos. Cocidos, pasado el punto. Una pechuga de pollo y Eli se pidió las ribs. No pude haber elegido mejor. El ojo de Bife y las ribs son el hit de la casa. Acompañamos con una parrillada de vegetales, mil hojas de papa y estas zanahorias ahumadas con huevo poché que la rompen. De postre salió triple de dulce de leche, que es este volcán que viene con un semifredo de dulce de leche para el recuerdo. Y texturas de chocolate. La rematamos con unos tragos ya que Hierro se especializa en cócteles. Menos mal que no fue un sueño. ¿Seguinos en modo turista? ¡Para más!